Muy bien, continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio, con una invitada de lujo, tenemos nosotros a Diviana, nuestra reina del merengue, aplausos para Diviana, estábamos diciendo fuera del aire que para nosotros fue un milagro Diviana, que tú nos acompañaras en nuestro evento de diciembre, que nos dieras el calor que nos hacía falta a los venezolanos de poder bailar con tu música contigo montada en la tarima, para nosotros fue espectacular. Y para mí también es espectacular recibir toda esa energía y todo ese positivismo y ese calor. Sí señor, y además que ese evento que es tan bonito porque lo hacemos una vez al año, es nuestra fiesta de Navidad, pero al mismo tiempo lo hacemos para recaudar juguetes, entonces después de ahí que recaudamos por unas cajas enormes de juguetes, nos tomamos a la tarea de redistribuir, mandamos a Venezuela, distribuimos aquí, y la verdad que el que tú estés ahí, pues nos ayuda también al año que viene a decir, mira, este evento lo apoya gente como Diviana y nos ayuda a que realmente agarre mucha fuerza. Para que se motiven otros artistas y colaboren con la parte, ¿no? Sí señor, eso te lo agradecemos muchísimo. No, yo también estoy agradecida que me hayan tomado en cuenta y me hayan invitado para hacer noble causa. Sí señor, bueno y además nos contenta que estés aquí, yo creo que el hecho de que haya tantos venezolanos en Estados Unidos y regados por el mundo, yo me pregunto, pues ahora ¿cómo va a ser? ¿Cómo te vas a organizar tú para visitar todos los países que tienes que visitar y a cantar tus canciones? Bueno, ahí estamos poco a poco organizándonos una agenda a nivel nacional aquí dentro de los Estados Unidos y también a nivel internacional. Entonces, ajá, entonces ¿tú crees que hay posibilidades de mostrar, de visitar a toda esta gente que está aquí? Hay gente en Houston, hay gente en Washington, hay gente en muchísimos sitios. Claro, ya lo hemos estado haciendo y lo seguiremos haciendo, pues sí, hay muchas cosas por ahí, para Nueva York, para Houston, para aquí, para el mismo estado de la Florida, sus alrededores. Bueno, yo creo que la buena noticia, y aquí me estoy metiendo yo en líos, ¿no? El Venezuelan Business Club tiene sede muy fuerte en Panamá y en Madrid. Ah, para Panamá creo que estamos por ahí cocinando algo, se me había olvidado. Si sale algo por ahí, pues yo creo que te podemos apoyar seguro. Gracias, gracias, gracias. En Panamá, de verdad que el BBC se ha posicionado muy bien, hace eventos de mucha categoría y yo creo que tiene, pues, podemos ayudar a conseguir patrocinantes y esas cosas, pues, ¿no? Están saludando a la gente por las redes, esto lo están viendo en vivo por las redes sociales, ¿no? Sí, estamos aquí conectadas, este, varios amigos y personas seguidoras que están mandando saludos. Bueno, otros dicen, se pasan y dicen, yo no soy celoso, yo no entiendo, pero... Bueno, esa fue una pregunta, nosotros lanzamos unas preguntas por las redes y uno preguntó, ¿cuándo te casas? ¿Qué? Ay, papá, este, bueno, yo creo que eso, el tiempo de Dios es perfecto, pero, este, ahorita estoy felizmente en una relación y probablemente, pues, eso es lo que tenga que suceder, porque... ¡Uy! Sí, bueno, porque esto es, esto es, este hombre es... Este es el tipo, es el tipo. Este es el tipo. Qué bueno, qué bueno. Al tú salir de Venezuela y llegar aquí, yo me imagino que se debe sentir... Debe ser una sensación nueva tener, encontrarse con un público de Venezuela en otra parte, que igual disfruta tus canciones. Ajá. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista como artista? Es como que llegas a casa. A casa de la tía o del primo, ¿sabes? Cuando tú tienes tiempo que no vas para casa de tu tía y llegas, te reciben con mucho amor, te dan cafecito, dulcito, no sé qué, te abrazan, te echan los cuentos, te piden cuentos, es tal cual, igualito. Hemos tenido algunos artistas que pasan por aquí y dicen lo mismo, pues, ¿no? Dicen que tienen mucha incertidumbre a veces de llegar a un sitio donde nunca han estado, que no sabían ni siquiera que había venezolanas, porque, bueno, hay venezolanos en todas partes, ¿no? Claro, claro, uno también se sorprende, pero ya ahorita, en esta época, ya no me sorprende. Te digo. Realmente, este, ya se me está haciendo normal, pues. Y a mí me parece eso, y sobre todo para ti como artista, ¿no? Porque nosotros hemos hablado de este tema con mucha gente, desde la Universidad Metropolitana que estuvo aquí la semana pasada, que nos decía, mira, están los exalumnos regados por todo el mundo, y nosotros estamos tratando de llegarle a esa gente para que no se olviden de la universidad y nos apoyen, de hecho, con un programa de becas que tienen. Le decía, bueno, pero imagínate, tienes el nombre de la universidad en todas partes del mundo. O sea, que es una oportunidad, a pesar de que, pues, la situación que vive Venezuela es tan difícil para todos, pero es una oportunidad también para empezar a saltar y utilizar a los venezolanos de puente en quién sabe a dónde puedes llegar tú a cantar, ¿sabes? Y yo te quería preguntar, las redes sociales, ¿cómo han impactado tu carrera las redes sociales? Ha sido como un trabajo de hormiga, porque yo nunca había sido muy cibernética, que digamos, ¿no? Entonces, mis redes sociales, yo creo que las empecé a usar hace como tres años, diría yo exactamente el tiempo que cargo aquí en Estados Unidos. Y fue así como, en principio, así como para estar en conexión con mis amistades afuera, o sea, en Venezuela y en algunas partes del mundo que también ya han emigrado. Y, bueno, se convirtió, pues, en que la gente que sigue mi música, que sigue mi carrera, mis melómanos empezaron a seguirme y entonces, bueno, ha sido divertido, ha sido una experiencia bien agradable porque puedes estar en contacto, bueno. O sea, hoy en día prácticamente ese es tu público. Y haces hasta, hasta haces amistades. Exacto. Gente que no conoces, que nunca has visto en persona y te puedes convertir, este, a través de una red social, amigo de esa persona a distancia. Ustedes vivieron toda la época de las disqueras, pues, ¿no? Sí. De cómo ha evolucionado la música hasta hoy, que tú puedes prender ese teléfono y tú puedes armar un concierto si tú quieres. Y la gente te va a ver directamente a ti. O sea, ya no hay necesidad de tener alguien en el medio que maneje ya sea tus negocios o que te dirija la vida, sino que ustedes ya pueden entrar en contacto con la fanaticada directamente. Sí, la gente puede estar en conexión contigo sin ningún problema, sin reventarse la cabeza, buscar un número telefónico como era antes, pues. Exacto, imagínate. ¿Y dónde consigo el número? Ahora, exacto, ahora te siguen nada más. Bueno, a veces se hace un poco también difícil contestarle a todo el mundo porque hay mucha gente que escribe para localizarte para eventos o bien sea para decirte que te sigue, que te manda bendiciones, que te tiene cariño, que sus discos están en casa y tantas cosas, ¿me entiendes? Y si Dios quiere, se va a hacer la gente que te compre algún nuevo disco que espero saques pronto, no estamos diciendo nada. Bueno, creo que... No se puede decir nada para eso. Yo creo que cuando salga algo va a ser así, o sea, que la gente lo va a poder obtener a través de las redes sociales, ¿no? Claro, claro. Porque, disco. Sí, exacto. Va a salir en un pendrive así como trabaja mi amigo Fon Mayor. Exactamente, qué bárbaro. No, no, eso ha cambiado una bárbaro, pero para bien, creo yo. Claro, bueno, no sé, no sé, yo creo que estamos viviendo otra era. Es otra cosa distinta. Es otra cosa totalmente diferente, otra estrategia, otro juego. Sí, o sea, nosotros por ejemplo, aquí como venezolanos, yo a veces veo el show de George Harris, por ejemplo, ¿no? Que tú sabes que lo puedes ver en vivo a través de internet y así como lo estás viendo tú, lo estás viendo gente en todo el mundo. Claro. Y tú dices, bueno, aquí esto cambió de la noche a la mañana. Totalmente. Porque ya no necesito ir a un sitio, a moverme una hora, a llegarlo a ver ahí, y si estoy en otro país tampoco me puedo perderlo. Y si él llega también a otro país, igual te va a pasar a ti, pues tiene gente que te ha estado siguiendo los pasos directamente y muy cerca a través de las redes. Sí, hemos evolucionado muchísimo en corto tiempo. Bueno, y gracias a Dios hemos podido ver también los cambios, ¿no? Claro, gracias a Dios, muy importante. Gracias a Dios. Ivana, cuéntame cómo, en esta etapa, pues, ¿cómo te ves tú hacia el futuro? ¿Qué quieres hacer ahora? Guau, yo nunca pienso en el futuro porque yo vivo tanto el día a día. Eso es buena también. Sabes. Bueno, uno siempre se quiere ver, qué sé yo, yo me veo muy viejita. Ajá. Creo que voy a llegar a ser muy viejita, pero muy bien hecha. Muy bien. Y lúcida. Pero si está cantando no importa. No vale. Si te da por cantar no importa, eso se hace. Mira, este, bueno, para empezar que eso de la vejez es un estado aquí psicológico porque lo importante es que tú tengas la energía, la motivación y que cada día que cuando abres los ojos tú sientas que es un nuevo día para hacer cosas nuevas y para seguir haciendo cosas, inventando cosas. Y mientras no te canses y tengas ese espíritu y tú no vas a envejecer. Ajá. Siempre te, aunque, aunque las líneas salgan, siempre te vas a ver joven. Y tú tienes la música, o sea, la música es lo que realmente te va a mantener. Claro, eso te alarga la vida para que sepas. Por supuesto. Las que me hicieron antes de venir, decía, ¿cuál es la canción que ella disfruta más cantar? Y que digas por qué. Ya me la metí en un aprieto. Sí, porque son como hijos. Entonces, este, todos tienen como una historia diferente y cada una de esas historias que tú interpretas en cada canción, hay algo de uno. Todos hemos vivido un despecho, un romance, unos ojos lindos. ¿Me entiendes? Entonces, sufrirlas, por ejemplo, cuando canto sola y las sufro. Mira, preguntaron, de no haber sido cantante, ¿qué te hubiese gustado ser? Bailarina. Te están preguntando que cuando vas a la Feria de San Cristóbal. Ay, invítenme, que me inviten a la Feria de San Cristóbal. Cuando ellos quieran, yo voy a ir. Viviana, ¿y cuál crees tú cuando tú cantas esas canciones? Aparte de cuál sea la que más te gusta a ti, ¿cuál crees tú que la gente, cuando tú ves la reacción, cuál es la que más realmente impacta? Porque yo sé que tus ojos es el clásico, pero yo he estado, al menos en las veces que te he visto, hay canciones que uno no se espera, que de repente te impactan. Claro, y de repente aparecen. Yo creo que todas impactan, porque todos marcaron una época diferente. Y lo que yo te estaba diciendo, o sea, cada letra, cada melodía marca una historia de nuestras vidas, ¿me entiendes? Entonces, no podría decirte, bueno, esta es la que gusta más o aquella es la que gusta más o menos, porque eso de una vez se siente la reacción de la gente. Cuando tú vas lanzando canción tras canción, la gente, eso va como encreciendo, ¿no? La gente se va emocionando, emocionando, emocionando. Y ese también es el arte de armar el repertorio, ¿verdad? Claro. Tú vas como aguantando. Aparte de que tengo muy buenos hits. Exacto, no, es que eso es que te digo, es un clásico tras clásico. Clásico tras clásico, exacto, que se han quedado. Ha pasado mucho tiempo y han seguido vigente en tu fiesta, en tus cumpleaños. Imagínate. Y ahora el reto es ver qué hacemos de nuevo, ¿no? Exacto, qué hacemos de nuevo. Con esa, bueno, es que yo te digo. Sobre todo con una nueva etapa de mi vida aquí dentro de los Estados Unidos, viviendo y, ¿sabes? Otra historia diferente. Por supuesto, por supuesto. Nos vamos reinventando. ¿Cómo no? Bueno, esa es la cosa, ¿no? De estar aquí, pero gracias a Dios, pues, reinventarse para ti va a ser evolucionar, porque igual tú tienes, tú traes una base increíble, pues, no solamente gente que te sigue, sino una base musical de historia, pues, ¿no? Yo creo que no hay que ni siquiera desearte suerte porque la tienes. Gracias. Yo creo que, pues, lo que hay es que seguirte los pasos para no perdernos de los éxitos futuros. Para no perderme de vista, exacto. Muy bien. Gracias. Mucho gusto, gracias por tenerte aquí. No, gracias a ti, por el tiempo, por el tiempo, por la oportunidad de abrirme esta ventana para conversar contigo y con toda la gente que sepa de mí. Gracias. A la orden, a la orden. Y bendiciones, mucho éxito. Cuando tengamos ya los planes en la mano, pues, por favor. Gracias. Una visita por aquí. Oh, pero eso es ya. Para seguir hablando del asunto. Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Vamos a seguir, entonces, con el programa del Venezuela en veces, creo, en la radio. Hombre, me falta...